Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Bien hermanos, nos encontramos en este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios siempre nos trae a cada uno de nosotros un mensaje de esperanza que nos invita a la reflexión, a la conversión y a pensar en cómo estamos nosotros como personas. El evangelio que acabamos de escuchar según San Mateo nos habla sobre la parábola de este hombre que sale de viaje y deja a sus servidores cada uno de esos talentos que le reparte a cada uno de ellos. Pero fíjense, el Señor le dice aquí tienes lo tuyo. Criollamente podemos decir, aquí tienes lo tuyo. Pero eso tuyo que el Señor te está dando es el talento o el don que te está dando gratis. Ya va a depender de cada uno de nosotros cómo administramos esos dones o esos talentos que estamos recibiendo gratis del Señor porque no estamos pagando nada. Estamos recibiendo un don en donde tenemos que hacerlo fructificar. Fíjense que a uno le dio cinco talentos y lo multiplicó por cinco más. A otro le dio dos y lo duplicó también. Pero al que le dio uno, ese no hizo nada porque temía al dueño. O sea, ahí podemos ver que este hombre no tiene ese amor y esa confianza hacia su amo o digamos hacia el mismo Señor. Hermanos, el Señor a cada uno de nosotros nos da talentos, dones, habilidades, destreza. Pero esas habilidades, esos dones o esos talentos que el Señor nos está concediendo a cada uno no es para guardarlo, no es para esconderlo. Es para ponerlo a disposición y al servicio de todas aquellas personas quienes nos rodean, quienes nos acompañan, quienes viven con nosotros. No podemos quedarnos con los brazos cruzados así como el hombre que el Señor le dio un talento. No podemos escondernos de los dones que el Señor nos da, siendo egoístas y no ponerlos a producir. La idea es ponerlos a fructificar. Esta parábola tiene como mensaje clave la disposición, el servicio, la entrega, el no quedarnos estáticos e inmóviles ante todo trabajo que vayamos realizando nosotros constantemente en nuestra vida. El Señor nos invita es que en medio de la rutina no nos cansemos. Y podemos ver en la primera lectura, en el libro de los proverbios, la imagen de esta mujer hacendosa, esta mujer que muestra sus talentos, que muestra sus capacidades, que es modelo de esposa, que es modelo de madre, que es modelo de cristiana, en donde el Señor nos muestra que cada uno de nosotros como cristianos tenemos esas potencialidades o esos dones que el Señor nos está concediendo. Y bien, en la segunda lectura de Pablo a los tesalonicenses, se nos dice que somos los hijos de la luz, que no somos los hijos de las tinieblas. Y como hijos de la luz tenemos que irradiar todo aquello que el Señor nos concede. Sabemos que el trabajo de cada día nos puede cansar, nos puede agobiar, pero el Señor nos invita es a levantarnos, a permanecer siempre fieles ante su amor y ante su alianza. Por eso dice el salmista, dichoso el que teme al Señor. No se trata de un temor, de miedo, de escondernos por el Señor, sino la confianza que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros sus hijos para poder servirle, amarle y entregarnos en medio de los hermanos. Por eso, hermanos, esos dones o esos talentos que el Señor nos concede es para ponerlo a disposición, no es para esconderlo. Algunos tienen el don o el talento del servicio de la educación, de la mecánica, del área de la cocina, de la carpintería, de la artesanía, de la música, la pintura, el don del consejo, el talento del consejo para orientar y encaminar a otros. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esos dones o talentos que el Señor nos ha concedido a cada uno. Por ello, va a depender de nosotros tres cosas. La primera es si lo ponemos a producir. Una segunda opción que va a depender del talento es que si lo tomamos en cuenta, ese don o ese talento que el Señor nos está dando. Y una tercera opción es que si lo echamos en la basura. Ponerlo a producir, no lo tomamos en cuenta o lo echamos a la basura. Va a depender de esas tres opciones. Tú decides y pensarás qué talento el Señor me ha concedido a mí, de qué manera yo los estoy poniendo a producir, de qué manera los estoy dando a mi hermano o mi hermana de comunidad cuando algún hermano necesita algún consejo o alguna orientación o necesita de nuestra ayuda tanto material para acompañarle o para guiarle también. Entonces, va a depender de nosotros. O nos cruzamos de brazos o nos quedamos paralizados. Obviamente que nos puede pasar como aquel tercer hombre del Evangelio que se quedó inmóvil, que tuvo miedo, porque el miedo nos puede paralizar, nos puede estatizar, nos puede dejar allí inquietos, sin movernos para ninguna parte. Pero el miedo también tiene su parte positiva porque nos mueve, nos impulsa y nos invita a seguir adelante para emprender, para luchar a pesar de las dificultades. Por eso te insisto y te repito, va a depender de las tres opciones que tomemos con nuestros talentos. O lo ponemos a producir, lo miramos y no le damos mucha importancia, o lo tiramos a la basura. Hermanos, que María, nuestra Madre, nuestra Señora de la Consolación, siempre nos muestra el rostro generoso de su Hijo Jesucristo, que es camino, verdad y vida, pero sobre todo fuente de sabiduría y de esperanza. Por eso vamos a repetir todos juntos esta oración que nos invite a producir o a fructificar esos talentos que el Señor nos ha dado. Por eso digamos, Ilumina, Señor, mi mente Para que sepa descubrir tu voluntad Abre mis oídos Para que sepa oír Con comprensión y con cariño Con comprensión y con cariño Abre mis ojos Para que vea Tu acción y tu presencia En medio de mis hermanos Dirige mis manos Para que sepa guiar Dirige mis pies Para que en cada momento Para que en cada momento Ocupe el lugar que tú quieres Ocupe el lugar que tú quieres Despierta mi corazón Despierta mi corazón Y apasionalo Por ti Por tu reino Por mi familia Por mis hermanos Señor Que toda mi persona Sea un instrumento Del que te pueda servir Para seguir amando Amén Amén